¿Hola? ¿Tú no estabas? ¿Qué? ¿Eso? Quería decirte que nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. ¿Tú te quieres ir a Colombia? Mi amor, ¿tú por qué dices eso? Acabo de enterarme de los resultados de la licitación. ¿Qué pasó? Se la adjudicaron a Luciano Cross. Y hay unos vidritos que están rondando por ahí. Hola, príncipe, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Que tu mamá está en la cárcel? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mis faranduleros, bienvenidos a tu canal Danji TV. Hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo Ana de Nadie. Teo, al ver a su mamá triste, le pregunta si ella se quiere ir para Colombia nuevamente. Magdalena, al escucharlo, exclama que por qué está diciendo eso. Emma entra en trabajo de parto y la vemos muy nerviosa diciendo que ya no puede más. Samuel se encuentra a su lado y muy asustado trata de darle ánimos. Quique se le aparece a Florencia y ella, al verlo, se pone muy nerviosa y le pregunta cómo hizo para estar ahí si debería estar en la cárcel. Quique, con cara de cínico, contesta que nunca le va a perdonar lo que ella le hizo y que además en las redes sociales están rondando unos videos de ella. Y Florencia queda sin palabras. Por otro lado, observamos que Joaquín recibe una llamada de su hijo, donde muy angustiado le dice que Magdalena está en la cárcel y Joaquín queda en shot. Samper le manifiesta a Horacio que se acaba de enterar de los resultados de la licitación. Horacio de inmediato le pregunta quién se la ganó. Samper exclama que se la adjudicaron a Luciano Cross y Horacio queda sorprendido. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!